Convención, conocido por sus noticias no alentadoras dadas por los medios de comunicación, quienes se han olvidado de artes muy importantes como la música. Hoy por hoy, Convención continúa más fortalecido con sus expresiones culturales, como la música es la más destacada. ¿Participando en tu institución, crees que al hacer música construyes paz? Claro que sí, ya que estamos ocupando parte de nuestro tiempo libre en algo que sabemos que es muy beneficioso para nosotros y no le estamos haciendo daño a nuestra comunidad. ¿Cómo crees que te ayuda la música para crecer a nivel personal? Pues me llevo a crecer como persona en tres valores fundamentales, como lo es el respeto, la responsabilidad y la disciplina. ¿Tienes que con la música hablas de los jóvenes de lo que dicen? Claro que sí, la música, la inspiración de la universidad, no sirve para crear, para relajar, para lanzar. ¡Suscríbete al canal!